Con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, llevando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. Celebramos esta Eucaristía por las personas que ofrecen sus velaciones al Señor de los milagros. Le damos gracias a Dios por el don de la vida. Encomendamos a todo el personal médico y sanitario, a todas las personas que nos cuidan, para que tengamos esta seguridad y estemos bien protegidos por esta pandemia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad y sencillez de corazón, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todo Misericordioso, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleven a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar a la santidad de aquellos siervos tuyos que te son fieles, haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que bebe y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo desde Mileto envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia. Cuando se presentaron, les dijo, Ustedes han comprobado cómo he procedido con ustedes todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron. Por las macainaciones de los judíos, como no he omitido por miedo nada de cuanto la pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio tanto a judíos como griegos, para que se conviertan a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús. Y ahora, miren, me dirijo a Jerusalén encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, miren, sé que ninguno de ustedes, entre quienes ha pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciarles enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, canten a Dios. Reyes de la tierra, canten a Dios. Te arramaste en tu heredado Dios una lluvia copiosa, aliviaste la tierra extenuada, tu rebaño habitó en la tierra, que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres. Reyes de la tierra, canten a Dios. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas y nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Reyes de la tierra, canten a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Les pediré al Padre que les dé otro paráclito que esté siempre con ustedes. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste. Y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amáísimos hermanos, estamos ya muy cerca de este acontecimiento del Pentecostés. La fiesta, llamémoslo así, del Espíritu Santo. Y la liturgia nos viene preparando para celebrar este acontecimiento. En los Hechos de los Apóstoles aparece ahí, o aparecen esas palabras de Pablo donde dice que el Espíritu Santo siempre lo ha iluminado y siempre lo ha fortalecido en toda su misión. Esa es la tarea que tenemos hoy. Ser o saber que el día de nuestro bautismo recibimos el Espíritu y con la confirmación ratificamos esa gracia y que tenemos que vivir de esa manera, vivir espiritualmente. las dificultades que tuvo que afrontar Pablo las superó siempre porque decía he recibido el Espíritu de Jesús resucitado o el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, ante las dificultades no nos agobiemos. Pablo tenía miedo porque no le fue fácil anunciar su ministerio. Él tuvo que irse a Jerusalén diciendo no sabía que le esperaba pero decía tengo la conciencia tranquila porque he hecho las cosas bien. Cuando se hacen las cosas bien se hacen con alegría, se hacen con amor, se hacen con dedicación pero sobre todo sabiendo que se hace la voluntad de Dios le da la serenidad y la tranquilidad al ser humano. En el Evangelio iniciamos esta oración muy bonita. Tradicionalmente se le conoce como la oración sacerdotal. Es como el colmen de todo ese discurso que ha iniciado Jesús y que nos lo presenta el Evangelista Juan a partir del capítulo 13-14. Es la oración confiada que Jesús hace por aquellos que van a continuar su misión. Les pide le pide al Padre que esté siempre con ellos pero hay una palabra que es muy importante y que a lo largo de todo el Evangelio de San Juan del Evangelio según San Juan está muy presente. Conocer al Padre es decir mantener una cercanía mantener una intimidad mantener una proximidad y aquí viene unas palabras de consuelo te ruego por ellos no ruego por el mundo sino por estos que tú me diste porque son tuyos. Miren aquí nosotros podemos hacer digamos nuestras esas oraciones no solo porque ustedes y yo somos discípulos misioneros es Jesús que ruega para que nosotros seamos fieles para que nosotros testifiquemos que Él está con nosotros dice y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y en ello se sinto glorificado todo lo que hagamos en nombre de Jesús nos ayuda en ese proceso que como diría Teilhard de Chardin nuestro proceso de cristificación vivir a la manera de Cristo ya no voy a estar en el mundo pero yo estar en el mundo mientras yo voy a ti nuestra misión es aquí en medio de este de esta situación digamos en medio de este mundo donde habrá situaciones en las que anunciar el Evangelio será una alegría o mejor será alegre anunciar siempre el Evangelio pero donde el anunciarlo tendrá oposición tendrá crítica tendrá rechazo o en la mayoría de las veces el Evangelio será ignorado por eso amadísimos hermanos que esta oración que Jesús hace por sus discípulos nos fortalezca en cada momento esta semana vamos a iniciar nuevos proyectos vamos a iniciar nuevos caminos vamos a iniciar nuevas tareas hagámoslas hagámoslas con la fuerza o dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros para poderlas hacer según los designios de Dios que así sea gracias mira esta ofrenda mira la Señor todo te ofrecemos para unirnos más porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, que podemos darte nuestro Creador, solo nuestra nada, toma la Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que a ejemplo de San Felipe, nos mostremos siempre alegres y bien dispuestos para promover la gloria de tu nombre y el servicio del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, Toda la tierra está llena de ti. Oh, sana, oh, sana, bendito es nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y lo llamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, allí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de un mismo Padre, dirijámosle nuestra oración como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tú y ese reino, tú y el poder de la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Una espiga dorada por el sol, El racimo que corta el viñador, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, Compartimos la misma comunión, Somos trigos del mismo sembrador, Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor, Comunión espiritual, Creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar, Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida, Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, Ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, Como si ya te hubiese recibido, Te abrazo y me uno todo a ti, No permita Señor que jamás me separe de ti, Amén. Óremos. Saciado Señor, con este mancar celestial, Te rogamos que a imitación de San Felipe, Nos hagas anhelar siempre este mismo sustento, Por el cual verdaderamente vivimos, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Antes de la bendición final, Vamos a hacer nuestra novena al Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y atestiguamos, Que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Espíritu Santo, Que animaste a los apóstoles, Que anuncié la buena noticia, Impúlsanos a vivir la santidad, En la misión de cada día. Amén. Cosos al Espíritu Santo, Nosotros somos el lugar privilegiado, De la presencia viva del Espíritu Santo, A cada uno, Él nos comunica sus dones, Para que vivamos la vida, E gradiemos su luz. Espíritu Santo, El Espíritu Santo nos infunde la fuerza, Para superar los miedos, Y erradicar la violencia. Hoy estamos llamados, A agradecer su acción en la creación, Para contrarrestar la destrucción, Y a pasar del odio al amor. El Espíritu Santo, Quiere habitar en el corazón, Para llamar a Dios Padre, Y todos seamos hermanos en el Señor. Que todos sintamos la acción del Espíritu Santo, Pues nos llena de fuerza, Para construir el reino de Dios. Por los frutos que nos transmitiste, Nos sintamos comprometidos, Al dar desde la pobreza, Y seamos instrumentos de paz. Que maravilloso es, Encontrar en nuestra vida, La acción del Espíritu Santo, Que nos ayuda a caminar, Que nos ayuda a caminar a la santidad. Oremos. Padre bueno, Envíanos tu Espíritu de amor, Y revístenos de entraños de misericordia, Para poder ser signos de tu bondad, En nuestras familias y ambientes. Señor Jesús, Que nos prometiste el paráclito, Envíanos tu Espíritu de verdad, Para, Y ayúdanos a sernos cercanos y solidarios, Con los que sufren, Y anímanos, A proclamarte entre aquellos, Que no te conocen. Espíritu Santo, Alma de la Iglesia, Impúlsanos, En esta nueva evangelización, A ser testigos valientes y feporosos, Del Espíritu, Del Evangelio. Te lo pedimos con María, Madre de la Iglesia, Y Madre nuestra, Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor, Este con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición, De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra Eugenicía, Terminado, Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un día muy feliz para todos ustedes. Gracias, Padre. Ven María, Ven, Ven, Ayúdanos, En este caminar tan difícil rumbo a Dios. Ven María, Ven, Ven, Ayúdanos, En este caminar tan difícil rumbo a Dios. Ven María, Madre, A enseñarnos, A ser testimonio de tu amor. Ser como tu cuerpo, Ser como tu cuerpo, La morada, Que se abrió para recibir al Salvador. Ven María, Ven, Ven, Ayúdanos, En este caminar tan difícil rumbo a Dios. Adiós. Wow. ¡Brack! Activo rumbo a Dios.